Cuando Michael Mesa llegó a la Isla difícilmente pensó que esta frase Hoy toca desde la grada, pero que pronto sea desde el verde Iba a ser algo más que una cuestión puntual Los cinco que se quedan aquí pueden venirse un poco abajo Esos cinco son los no convocados, un papel que a Michael Mesa le ha tocado asumir en las dos últimas jornadas Su desaparición del esquema de Paco Herrera es una de las grandes incógnitas de esta semana Titular solo en dos de los 11 partidos con el técnico catalán Al final cada entrenador, cada maestrillo tiene su librillo, como se dice Y ahora en el librillo de Herrera no aparece Mesa Algo sorprendente en un equipo con falta de gol Dejar fuera al tercer máximo realizador del conjunto con cuatro goles esta temporada Más de mil minutos de juego El campeonato ha disputado, eso sí, 60 en las últimas cinco jornadas No lo debe hacer del todo bien Michael Mesa para Paco Herrera Que además no le augura un futuro muy prometedor Bueno, puedo tomar una decisión en un momento dado de un jugador por otro Pero mantener todo lo demás Así que el mismo paso que se aleja para Michael Mesa El sueño del ascenso que ya vivió con Osasuna Vive su peor momento Como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!